Las semifinales del torneo de Clash Royale ya se han completado y hoy les presentamos los mejores momentos de los encuentros más intensos por el tercer y cuarto lugar. ¡Iniciamos! Hasta la muerte súbita del primer encuentro se mantuvo el respeto entre ambos y una precaución muy vistosa. A partir de ahí, los ataques empezaron a intensificarse, siendo Arthur el que salió perdiendo por muy poco. Su ataque con montapuercos, goblins, esbirros y veneno dejó a la torre de Kike muy dañada, pero por la calle de al lado su rival consiguió introducir a un sabueso de lava y un mago. El resultado fue una victoria muy ajustada para Kike. El error de Kike al utilizar un montapuerco en un momento tan inoportuno como en el que mostramos, provocó que su rival consiguiera una ventaja que no iba a desaprovechar. Con la horda de esbirros que ya tenían juego, unos goblins y un montapuerco, redujo a cenizas la primer y única torre que fue derribada en este segundo encuentro. Arthur no supo gestionar bien la defensa y poco a poco Kike empezaba a ganar terreno. A base de esfuerzo tiró la torre, aunque sus prisas le costaron caras. Arthur aprovechó ese inoportuno misil para igualar el combate y forzar la muerte súbita. Después, la partida cambió y el mal uso del sabueso de lava unido a su alto coste en elixir originó la oportunidad que busca Arthur para dejar muy tocada la torre del rival. Después de varios intercambios de golpes y de nuevo un final súper ajustado, Kike pudo remontar a pesar de los errores y destrozar la torre de Arthur con un misil antes de que el veneno tirara la propia. La cuarta batalla en la que Kike ya tenía en su mano ganar transcurrió como el resto, respetándose, observándose. Las defensas frente a los montapuercos con los cañones se sucedían y la torre solo sufría con los errores puntuales de uno y otro. Fue Arthur el primero que sacó partido a este suceso, dejando la torre derecha destrozada para luego rematarla con una bola de fuego. Kike parecía incapaz de llegar a la torre que ya había golpeado. Y así se cerró la partida, dejando la victoria a Arthur y empatando el encuentro 2-2. Ya esto se volvió asunto de vida o muerte. El ganador se haría con el tercer puesto. Kike rápidamente tomó iniciativa atacando con ganas la torre de Arthur, quien no gestionó bien la primera defensa y permitió que un sabueso, un mago y una valquiria hicieran lo que quisieran dejando la torre a escasos 500 puntos de vida. Un gigante noble puso la guinda dejando esa misma torre a 7 de vida y ya asegurada. Arthur intentaba atacar cuando Kike sacaba el sabueso de lava atrás y aprovechando el valor de este, podría atacar mejor. Poco a poco gastó la torre pero no fue capaz de rematarla. Ni siquiera el último ataque con montapuerco y veneno la tiró. El azar se puso de parte de Kike que consiguió la victoria cuando parecía que Arthur iba a forzar la muerte súbita. ¡Vaya partida! Espero se hayan divertido con estos momentos. Si les ha gustado este resumen, dejen un me gusta. No olviden decirnos en los comentarios si están interesados en un segundo torneo y si no quieren perderse de este contenido, suscríbanse al canal. ¡Nos vemos en las finales!